Julián los dejó a todos revueltos, pero vamos a presentar y tratar de comentarles un poco esto de manera sencilla y sintética. Me tocó explicarles el ladrillo, traté de envolverlo en temas más tragables. Jóvenes todos, yo creo que con ese saludo nadie se equivoca, nadie se siente mal. ¿Cuál es la historia? Nosotros partimos como asociación muy preocupados siempre, desde hace muchos años, por exactamente producir alguna definición, un poco lo que decía la subsecretaria al principio del encuentro, alguna definición que nos permitiera entender no solamente qué es lo que es la clase media en nuestro país, sino que también qué pasa con los otros grupos. Esto es, aquí parte todo, aquí parte toda la reflexión, esta es la curva de distribución de los ingresos, tomamos en este caso una casena un poco más anterior que la que hicimos correr el modelo final, que es la del 2013, porque aquí partió históricamente nuestra última discusión respecto de esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo quebramos acá? Aquí se pueden apreciar varias cosas. Un poco lo que decía Claudio, sin mostrar el guine acá, es bien evidente que hay un tema de distribución de los ingresos, que hay algún grupo, cierto, que tiene una situación completamente distinta a buena parte de lo que pasa con la mayoría. Cuando tratamos de hacernos la primera pregunta y entender qué pasa con la clase media, cómo es posible definir la clase media, y googleando por ahí me encontré con una foto que me parecía que podía ser una buena síntesis, si no me sigue, ahí está. En el fondo hay algunos que tienen más o mucho más, otros que tienen más o menos, y otros que tienen poquitito. ¿Cómo establecemos los quiebres en esta segmentación? ¿Cómo hacemos que estos quiebres no se rigidicen en el tiempo para que efectivamente sean reconocedores de los cambios que estamos viviendo como sociedad? Bueno, esa es parte del tema que nos ocupó. Esto tiene historia, como les decía, nuestra asociación de investigadores de mercado ha estado siempre preocupada, hemos recorrido en la historia distintas fórmulas. Lo que no ha cambiado, y que bien decía José Mardones en la nota, es los grupos, la proporción, los pesos que tienen cada uno de estos grupos. Lo que sí ha cambiado es la manera de estimarlos y, por supuesto, también la manera de describirlos. Si hacemos un poquito de historia, nos damos cuenta que hacia los años 80, seguíamos con esta misma clasificación con los segmentos rígidos, teníamos fundamentalmente encuestas que eran cara a cara, ¿no? Nos encontrábamos con la gente en la calle, visitábamos sus hogares para poder levantar este tipo de información. El sistema de descripción en esa época era fundamentalmente observacional. Yo me acuerdo de haber leído los primeros manuales cuando entramos al mundo de la investigación y que eran manuales que describían una casa, una fachada, las formas de hablar que tenían las personas que le contestaban y que eso formaba parte de la clasificación. Bueno, todo esto se fue sofisticando con los años y, finalmente, cuando ya pasaban las décadas, cambiaban también las técnicas de recolección predominante, empezaron a crecer los call centers en nuestro país. La buena parte de las encuestas, la mayoría todavía, de hecho, hay una gran proporción de encuestas que son telefónicas. Ya no podíamos observar, sino que teníamos que preguntar una serie de cosas para poder hacer nuestras estimaciones y producir, siempre bajo el esquema de los grupos de proporciones fijas, una mejor descripción, una mejor manera de llegar. Después pasaron cosas como apareció el método de SOMAR, que estaba basado en solo dos variables que tenían que ver con la ocupación y también con el nivel educacional del principal sostenedor del hogar. Método que funcionaba muy bien en Europa o en países donde el guini era más bajo, ¿cierto? Donde el sueldo más alto y el sueldo más bajo estaban bastante parecidos, por lo tanto, estas dos variables eran bastante predictoras de la capacidad adquisitiva de las personas. Pero en países latinos, donde la distribución es como la que yo les acabo de mostrar, particularmente en Chile, o donde los índices de guini son altos, más cercanos al punto 5 o al punto 6, qué sé yo, hacia el 1, el que es el extremo, este tipo de enfoques costaba, tenía, digamos, alguna falencia en su poder de predicción. Pero vamos evolucionando, los enfoques más recientes han incluido también baterías de bienes para poder estimar. Pero todos sabemos que esas baterías de bienes se van, digamos, depreciando. La tecnología se deprecia a una velocidad enorme hoy día y, por lo tanto, hacer de eso el método de estimación implicaba tener un método que estuviera en constante revisión y además poco pragmático, poco transparente, poco utilizable por toda la industria. Entonces, lo que ha pasado es que el país en el que se originó estos grupos estancos, estos grupos de clasificación rígida, es un país completamente distinto. Aquí hay algunas fotos de la época. No están en blanco y negro de adredes, sino que son las que encontramos, digamos, buscando. Ese es el metro nuevo, recién inaugurado. Bueno, país muy distinto al que estamos viviendo hoy día. No voy a abundar sobre Chile cambió porque me parece que ya todo el mundo ha abundado demasiado en los últimos foros que he estado. Ahora, tenemos una metodología, nuevamente, de proporciones fijas que hoy día no podría dar cuenta de la movilidad social o del estancamiento. No podríamos habernos hecho cargo de este titular. Se viene la CAC en 2017 y parece mostrar ciertas cosas. Bueno, con la clasificación de grupos rígidos sería imposible mostrar el impacto que esta noticia, que tiene que ver con la realidad, tiene sobre la segmentación socioeconómica. Y hay algo que me parece que es aún más relevante, el tremendo impacto que ha tenido lo que han hecho las mujeres en nuestro país. Y esto estoy tratando de ser popular, estoy tratando de hablar del impacto que efectivamente tiene la incorporación de las mujeres en el mundo laboral y las consecuencias que ha tenido, efectivamente, no solamente el engrosamiento de las capas medias en países como el nuestro, sino que también en la estabilidad económica de la clase media, lo que hablaba Claudio al principio, lo que hablaba también la subsecretaria, es muy relevante. O sea, esa estabilidad se produce aquí con un segundo empleo. Que de alguna manera es el pilar económico o el pilar económico que ha tenido esta aperrada clase media chilena. Entonces, Chile es otro. Hay una fisonomía completamente distinta, no solamente por el crecimiento, sino que también por la cobertura de la educación, por la incorporación del mundo femenino al trabajo y también por la masificación del crédito. Ahora, entendiendo que estamos en un país que tiene un guini todavía alto y que, seguro que le escuché a Klaus Schmidt-Hebel el otro día en una presentación que hacía junto con el presidente del Banco Central, es que ese guini lo proyectaba al futuro. Decía, oye, esto no se va a mover solo. O sea, las predicciones que yo hago hacen que sigamos en el país campeón en términos de los ingresos, pero en los índices de desigualdad hay que intervenir ahora para que efectivamente se produzcan cambios, los cambios que estamos todos esperando en un futuro. Bueno, sigo con el cuento. Nosotros el año 2015, a final del año 2015 como asociación, hicimos un planteamiento al mercado, vinimos en este mismo lugar, pero planteamos en ICARE una propuesta, ¿cierto?, al mercado de una nueva segmentación. Y que, pequeño detalle, venía, ¿se acuerdan de una campaña que decía Intel Insight? Así como diciendo, si usted tiene este chip, digamos, va a tener una mejor performance independientemente de lo que haga. Bueno, nosotros tuvimos CASEN Insight dentro de nuestro nuevo modelo, que eso parece un pequeño detalle en la presentación, pero estamos hablando de que empezamos a indexar nuestro modelo y la manera de ejecutarlo, de estudiarlo, a un instrumento público poderoso, sistemático, y que además, gracias a la ley de transparencia, que nos pertenece a todos, por lo tanto, podemos seguir utilizándolo cuantas veces queramos. Entiendo que la nueva CASEN, la última que está por salir, que siempre está por salir, tiene incluso bastante más de 60.000 hogares, lo que lo transforma en una encuesta bastante poderosa. Piensen ustedes que los ingleses, que es una de las segmentaciones socioeconómicas que nosotros estuvimos revisando antes de proponer la nuestra, basaron una encuesta que pagaron, que la pagó la BBC, de 60.000 hogares aproximadamente. Entonces, de alguna manera, al empezar a usar este instrumental, nosotros empezamos a catapultar a las grandes ligas de esta discusión. Bueno, perdón, esa primera propuesta, ojo que no es la final, nosotros planteamos la incorporación del ingreso, dos variables fundamentales que, dicho sea de paso, me dio muchos instrumentos, son los principales proxys de la condición de bienestar o de la condición socioeconómica de los chilenos. Entonces, incorporamos el ingreso e incorporamos también el tamaño del hogar. Parece bien obvio, pero llevábamos casi tres décadas, ¿cierto?, donde el tamaño del hogar no jugaba en el mismo equipo que el ingreso, que estábamos tratando de estimar a partir de otro tipo de metodología, ¿cierto? Y, por lo tanto, no podíamos comparar, o sea, tendríamos a pensar, por ejemplo, que un hogar que ganaba las mismas lucas que otro hogar, independientemente de la cantidad de habitantes que tuviera adentro, pertenecían al mismo nivel socioeconómico. O sea, si yo ganaba dos millones de pesos y vivo solo, es igual el nivel socioeconómico a un hogar que vive en cuatro personas y que gana los mismos dos millones de pesos. Crack. Crack producida en las reflexiones de muchas personas. Bueno, sin entrar en detalle, pero utilizando el instrumento que hacen, logramos demostrar, en base a un concepto que acuña el Estado, que tiene que ver con la elasticidad de equivalencia, perdón, que lo que plantea básicamente es que no es posible dividir el ingreso total por el número de habitantes, así una división aritmética, porque existen economías de escala al vivir en un hogar. Vivir en familia también supone economías de escala, tiene un impacto económico que es positivo. Entonces, hay un ponderador, de alguna manera, de este divisor para que efectivamente podamos ser comparables los hogares. Pero el hito está en que por primera vez pudimos hacer eso. También pudimos, por primera vez, independientemente de la segmentación y el peso de los grupos, que vamos a revisar finalmente en qué quedamos, permitió por primera vez hablar de evolución socioeconómica, o sea, de contestar la pregunta o el titular que hace el diario que pongo en las primeras láminas. Y en esas últimas revisiones, tomamos las últimas tres casen, me acuerdo, en ese minuto, para entender que lo que pasaba en Chile era que las capas medias, el CEO del C3 está chiquitito aquí, pero tienen crecimiento importante y que la pobreza en su conjunto tiende a declinar. Incluyo al grupo D, conocido como pobreza, porque también lo incluye el Estado, también lo incluye la subsecretaria en su discurso al inicio, hablando de este segmento de inminente riesgo, perdón, de caer en situación de pobreza. El C3 crecía un 8, el C2 crecía un 4%, los otros grupos declinaban más o menos las mismas proporciones. Este ejercicio es un ejercicio, ahí me va a pegar Víctor Allen por haberlo puesto, pero me parece interesante el siguiente punto. Más allá de las concesiones que tenemos que hacer al establecer la comparabilidad entre las distintas casiones históricas, porque en términos rigurosos no son estrictamente comparables, pero haciendo algunas salvedades y proyectando el modelo, el primero que presentamos, hacia el pasado y hacia el futuro, lo que uno ve como movimiento acá es bien evidente. disminuye la pobreza y tienden a incrementarse los grupos medios y altos. Bueno, quedémonos con eso en la retina más que en los números. También este mismo instrumental, me gusta decirle instrumental porque suena como a cirugía de alta complejidad, este instrumental público potente también nos sirve el cruce que se produce con otras encuestas importantes como la encuesta de presupuestos familiares, que nos permite, por ejemplo, a esta segmentación indexarle el nivel de gasto real que tienen los distintos hogares, los distintos grupos socioeconómicos a la definición de grupos socioeconómicos. Bueno, nosotros veníamos felices y contentos con esta propuesta y tuvimos, ¿cierto?, la colaboración y se forma, quiero agradecer el trabajo que se potenció con una, yo diría, inédita asociación o reunión o mesa de conversación o mesa de colaboración entre gremios para poder producir una mejor definición. Nosotros éramos y tomamos conciencia también de que para que una nueva definición de grupos socioeconómicos realmente se instalara en el mercado en su conjunto, esto tenía que ser una colaboración entre las distintas instancias que consumíamos la información que producían los grupos socioeconómicos. Entonces, muchas gracias, yo sé que las gracias las dio primero Fernando, presidente de ANDA, al principio, yo quiero simplemente reafirmarla y agradecerle particularmente a ese comité técnico que estuvo por cerca de un año sesionando para poder producir una mejor definición. Con todo este proceso nosotros llegamos a plantear hoy día esta propuesta que es una propuesta ya conjunta, cooperativa, ¿cierto?, respecto de los grupos socioeconómicos. ¿Alguno de ustedes me puede explicar esto? Bueno, esto es simplemente una forma de poner en gráfico, de poner en términos de función lo que es el aporte a la nueva propuesta. A la propuesta original de AIM, que estaba basada en el ingreso per cápita equivalente, se añaden dos variables, producto del trabajo en esta comisión, dos variables que son muy conocidas por nosotros, que es la educación del principal sostenedor del hogar y también la ocupación, el rol laboral. Aquí hay varias consecuencias y quiero tomar el punto aquí con este señor, que no es James Bond, se parece mucho a Sean Connery, pero no es James Bond. Podríamos decir que es James Bond de la economía, de los años donde él vivió. Bueno, la gracia de este caballero es que él encontró una ley y esta ley decía que al aumentar el ingreso de un hogar siempre disminuye la proporción del gasto destinado a alimentación. De otro modo, el porcentaje de gasto liberado de alimentación es un índice de bienestar. Esta gracia que se mandó James Bond nos sirvió a nosotros para poder relacionar el ingreso per cápita equivalente con las otras dos variables que veníamos a construir. Y en términos pragmáticos, en términos de las bases, nos sirvió para poder relacionar la encuesta CACEN con la encuesta de presupuestos familiares. Y lo que se hizo fue, bueno, correr el modelo ahí, correr las combinaciones, se combinaron estas dos variables en la encuesta de presupuestos familiares, las llevamos a la CACEN y todas aquellas combinaciones de ocupación-educación que estaban bajo la línea de la pobreza, nosotros tomamos el trabajo del Estado y lo incorporamos en nuestra definición. El Estado y sus definiciones de pobreza, pobreza extrema y también de esta pobreza más de amplio espectro, o se me acuerdo, se me olvida el nombre específico que ellos usan, están incorporadas como definición a la base. Nosotros no la vamos a cuestionar, sino que por sobre los hombros de esa definición vamos a producir la segmentación con el resto de los grupos del mercado. ¿Por qué? Porque tenemos instrumentos en común, porque tenemos una visión metodológica común y por lo tanto tener una sola regla para poder medir nos parece fundamental. De esto surgieron los siete grupos socioeconómicos que ya la nota de CNN introducía y donde efectivamente lo que ocurre con la incorporación de estas dos nuevas variables es que se pone algún tipo de restricción, ¿cierto?, al acceso a los otros grupos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no basta el solo ingreso? Es decir, si yo tengo una carrera súbita en términos de ingreso económico, me puedo imaginar varias cosas, varias profesiones, donde muy rápido se consigue un salto, ¿verdad?, de un grupo bajo hasta un grupo medio, un grupo medio a un grupo alto, ¿cierto?, las variables de ocupación y de educación le ponen algún grado de restricción. Vamos despacito, compadre. Esta cuestión requiere de algunas cosas más que simplemente el ingreso. La resultante de la segmentación es esta, que ustedes ya la vieron, pero más que simplemente quedarme en la proporción y los números, lo que me interesa es después producir una reflexión respecto de la clasificación fija o de proporciones fijas que veníamos utilizando y que estamos utilizando aún. No tiene tanto alcance. Como a todos nosotros nos gusta mirar, ¿no?, y un poco el juego de Julián de recién, así se ve, cuando uno proyecta esta segmentación territorialmente, así se ve la clase alta de Santiago, 20%. 20% de clase alta va a mostrar inmediato a esa reflexión. Es una termografía o un mapa de calor o como quieran llamarlo, donde... Bueno, yo soy daltonico, me ayudan a ver algo que no veo, pero entiendo que este es el rojo, ¿no? Y que, por lo tanto, la mayor concentración del grupo alto se da en estas comunas de la región metropolitana. Cuando pasamos al C1A, que es el segundo segmento después de la B, en la escala socioeconómica, la cosa anda más o menos parecida, ¿cierto? Quizás con algunos pequeños énfasis. Empiezan a bajar de los barnecheas, ¿cierto? Y se empiezan a instalar en otras comunas. Aparece un foco también de C1A por ahí en Peñalolén. Y cuando llegamos al C1B, empiezan a aparecer otros elementos dentro de territoriales, ¿cierto? Esto no solo Peñalolén, sino que se añade por ahí San Miguel en alguna parte, Macul, algo de la Florida, etcétera, etcétera. Hay un polo por aquí en Quilicura. Si mi vista no me engaña, hay algunos por ahí, chiquititos, en Colina Chicureo, etcétera, etcétera. Así se ve. Así se ve la clase media. Nótese que aquí me salté la talla, que como el papelito del presidente con los mineros, le decían no lo cuente de nuevo. Aquí yo he tirado una talla que tenía que ver con la bomba. No, no la voy a hacer. Mi socio Marco me dijo que no la hiciera, pero se me ocurrió otra talla que tiene que ver con el avión. Esto es como meter a toda la empresa dentro del mismo avión de viaje. El riesgo es alto. Aquí podía explotar algo y nos vamos todos los A, B, C, 1, porque aquí la gran mayoría, a pesar de que nos sentimos de clase media, estamos en otras condiciones. Esta es la clase media típica, alojada en las distintas comunas, y la clase baja de Santiago, donde incluimos al grupo D, cómo se va yendo hacia los extremos de la ciudad y empieza también, entendiendo que hay algunos focos particulares que se empiezan a apreciar en los rojos más intensos, empieza a diseminar hacia la periferia de nuestra ciudad. Esta es la reflexión que habría que hacer en este minuto. Este es el modelo de proporciones fijas que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. Y con esto los dardos críticos apuntan fundamentalmente a eso, a lo fijo que son estas proporciones, no dando cuenta de los vaivenes. Recién yo les mostraba, en este ejercicio que venía de los años 80 hasta los años 2000, el cómo la evolución chilena, y también lo mostraba la sociedad secretaria al inicio, cómo la evolución chilena era desde la disminución de la pobreza al levantamiento de las capas medias y las capas medias altas. Esta definición de proporciones fijas no nos servía, no nos sirve para seguir mirando los movimientos, la distribución del ingreso de los chilenos. El contraste de hoy con el nuevo modelo es este. El primero más notorio y más llamativo no se produce en la clase media, se produce en los grupos altos, que tiene toda lógica en un país que se desarrolla, en los términos que los ha planteado Claudio al principio. Es bastante notorio y visible, uno lo ve en las calles, como dice la gente por acá, que este crecimiento existe. Lo otro que llama la atención también, positivamente, es la gran diversidad que estamos enfrentados acá cuando hablamos de clase media. Ya no se resiste más este concepto del ABC1 como una sola cosa. O sea, hoy día lo podemos probar, hoy día lo podemos hacer propuesta, ¿cierto?, de desarrollo para el mercado. Pero esto está en la boca nuestra, en la boca de ustedes desde hace mucho tiempo. Distinciones hoy respecto de este nuevo modelo, CACEN 2015, que dice que nuestra distribución de ingresos se acomoda en estos segmentos económicos, no muestra demasiadas distensiones con esto. Pero probablemente esto, que nos ha acompañado durante casi 30 años, en algún momento pasado, fue un tremendo error. Cuando teníamos niveles de pobreza cercanos al 40% de la población, no hace muchos años atrás, hablar de un 10% de pobreza era relativamente absurdo. Bueno, solo para decir que esta idea de cambiar el concepto de proporciones fijas e indexarnos a la realidad del país es una motivación que también tiene 30 años en nuestra asociación. Hoy día lo logramos, las ventajas están a la vista. O sea, esta nueva segmentación nos da cuenta de Chile, finalmente, incluso más, creo que la CACEN nueva, podrá corregirlo alguien por ahí, viene incluso con más casos, cerca de 80.000 hogares. Eso quiere decir que nosotros no solamente podemos hablar a nivel nacional y a nivel regional, que eso ya está descontado con las CACEN anteriores, pero también vamos a empezar a tener información de cada una de las comunas de nuestro país. Eso es muy potente. Por otro lado, somos sensibles a los cambios. Estas estadísticas públicas se actualizan, CACEN dos años, tres años entiendo hoy día la encuesta de presupuestos familiares. Además, es un estándar que va a ser aplicable a todas las empresas que forman parte de la asociación de investigadores. Es práctica, requiere pocas preguntas, no inunda los cuestionarios que están hechos para que los clientes, para que el mercado, haga las preguntas que necesita hacerle a la gente. Y además, y creo yo, el valor tremendo está en el nivel de precisión, en el nivel de segmentación que esta segmentación produce. Y por supuesto, en esta era, en la era que ya es bien evidente, de la integración de las datas, donde las fuentes de conocimiento diversas para poder entender el mismo fenómeno son muy potentes, donde la opinión de las personas ya no basta para poder tener un mejor reflejo de las estimaciones que queremos hacer como potenciales oferentes en el mercado, es clave que tener una única herramienta de medición que finalmente haga comparable a estudios y fuentes. Eso es lo que como asociación de investigadores de mercado pretendemos que sean uno de nuestros sellos. Vean esto y se los voy a ir explicando. Este video es una filmación de 10 horas condensada en 30 segundos donde el trabajo está en ir identificando cada uno de los puntitos que ustedes ven moviéndose ahí en el mapa son manzanas sensales donde se las ha teñido con un GSD predominante para efectos didácticos, para efectos de que podamos mirarlo hoy día nosotros acá, pero en estricto rigor lo que se puede hacer hoy día es llegar a las manzanas sensales con su distribución socioeconómica real. Lo que ven ustedes acá en estos indicadores gráficos acá, por ejemplo, dice AB432, son 432 manzanas predominantemente AB en la ciudad de Santiago, el Gran Santiago. Dos mil y tantas en el C1A, tres mil y tantas en el C1B, tres mil y tantas manzanas de C1B y así con el C3, el D y el E. Pero solamente para mostrarles un pequeño dato y lo que ustedes ven aquí como gráficos de barras titilantes, titilantes son porque cada movimiento implica el ingreso de una manzana en la cartografía digital, es el consumo de bebés estibles alcohólicos de los chilenos, a propósito que ya estamos cerca de mediodía. Para el aperitivo, digo yo, este cerveza y este vino que son evidentemente los licores o los bebés estibles alcohólicos que más consumimos los chilenos y cada movimiento tiene que ver con los grupos socioeconómicos y también con su georreferenciación. Ahora, ¿qué es lo que hay debajo de todo esto? Está la CACEN, está el censo, está la cartografía digital chilena, está la encuesta de presupuestos familiares que nos permite describir este tipo de realidades con mayor precisión. Entonces, la conjunción de todos estos elementos es la que nos permite hoy día abrir la conversación, saltar la deuda histórica con el tema de los grupos socioeconómicos y sus proporciones fijas y empezar a hablar de otras cosas más. En esta era ya es posible multiplicar por infinito la cantidad de descriptores que podemos hacer de nuestros grupos socioeconómicos. La clasificación es sólo el inicio, es sólo el marco, lo que viene después es el enriquecimiento con todo lo que ustedes hacen, con todo lo que nosotros hacemos, con la data que generamos en nuestras propias compañías, con la data pública respecto de los hábitos, con la data pública respecto de los estilos de vida. Todo eso cabe dentro de esta gran definición. Y para ir cerrando, hay que contestar la pregunta del foro, se pregunta al inicio del foro si Chile es o no un país de clase media y hay dos respuestas. La primera es que probablemente en un pasado reciente no lo éramos predominantemente, desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista estadístico, independientemente, como decía Alejandra al principio, de cómo eso se estime o se calcule. Pero lo que sí es claro es que cada vez más sí somos un país de clase media. Y lo que proyectamos en un futuro reciente es evidentemente una gran predominancia. La clase media está en los alrededores del 43, 45 por ciento. Podemos discutir si lo corremos un poquito más acá o un poquito más allá, pero evidentemente el camino es uno. Ahora, lo que sí es muy potente y que Julián nos mostraba de manera muy simpática y lúdica en la conversación, en el juego, en Pasapalabras que hizo aquí para nosotros, es que subjetivamente siempre hemos sido un país de clase media porque la gran mayoría de los que estamos aquí nos sentimos profundamente de clase media. Y eso es real. La clase media, como me gusta decir, es ante todas las cosas un conjunto de valores importantes que están envueltos en un sueño, en una esperanza, una esperanza de prosperar. Y no es esa aspiracionalidad peyorativa con la que muchas veces escuchamos se trata o tratamos a los grupos emergentes, sino que es ese deseo lícito, necesario de prosperar, de que te vaya mejor, de que tu hijo esté mejor educado, de poder tener tranquilidad, etcétera, etcétera. Los valores, bueno, entre otros, el mérito que podríamos traducir como aperrados, digamos, la dignidad, la planificación, la clase media planifica, la clase media no tiene todo aquí listo en la billetera, no ve en la vitrina y dice pum, mío. No, tiene que hacer pequeñas estrategias para poder llegar a eso, tiene que postergar, tiene que elegir. La mitad tiene auto, la otra mitad no tiene auto. ¿Por qué? Porque esa mitad que no tiene auto privilegió otra cosa. emprendimiento, creatividad, felicidad, las relaciones personales, etcétera. Clase media no es solamente un grupo en crecimiento, no solamente es una marca por la cual hay que apostar, no solamente es un buen claim, sino que también clase media es un grupo de personas que siente que con su propio esfuerzo, ese esfuerzo de todos los días ojalá ayudado de aquí para adelante, ¿no? Un poco lo que comentaban en las presentaciones anteriores puede lograr algo importante en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés Varas, presidente de la Asociación de Investigadores de Mercado. Te quiero hacer una pregunta, no te vas a ir tan rápido de acá. Pregunta, pregunta, pregunta. Efectivamente, tú estabas mostrando una diferencia como, o sea, están clasificando los grupos. ¿Estamos respondiendo nosotros, como sociedad, como políticas públicas, como mercado, a esta clasificación nueva que se está haciendo? Estamos en proceso de, diría Fernando Mora, ¿no? Estamos hoy día más que pretendiendo, a pesar de que hemos hecho un trabajo histórico y largo, y no en soledad, sino que con este trabajo cooperativo que yo creo que es la dosis de que necesitamos para adelante para poder innovar, estamos planteando un camino y la respuesta está ahí. ¿Cierto? La comunidad de las comunicaciones comerciales, la comunidad del marketing y la publicidad, la comunidad de los mercados tendrá que hacer cosas para que efectivamente podamos implementar y tener una uniformidad respecto de esto. estamos en varias conversaciones multisectoriales para poder bajar estas definiciones a la aplicación de realidad. Entonces, hoy día se abre un nuevo hito y yo creo que ese nuevo hito tiene que ver con la implementación, Matilde. Y esa implementación muchos la están desarrollando y otros sectores en los cuales hay que insistir. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. La pelota está aquí entonces. Ahí está la pelota. Ahí está la pelota. Y ahora sí, y viene al papel para que nadie, ninguna pregunta...